Pregunta 57. Tema, búsqueda de la identidad, sustentación. El rol social es la función que debe cumplir el individuo y lo que la sociedad espera de su responsabilidad que va a asumir frente a aquellas actividades que debe cumplir, como por ejemplo en la familia, en el trabajo, en la escuela, en los estudios y además en diferentes profesiones, oficios que pueda desempeñar la persona. Por lo tanto, respuesta, verdadero, falso, verdadero.